¿Qué pasa? ¿Eso qué es? ¿Esa parte del decorado? Sí. Pues esa es la parte del decorado que hemos preparado para hacer la entrevista a Dani Rovira. ¿Puedo verla? ¿Eh? ¿Puedo verla? A mí no me grites, eh. Ah, como me ha parecido que la primera vez no habías oído. Sí, sí, puedes verla. Pero, pero, pero no, no puedes verla, no puedes verla. No puedo verla. No. Bueno, déjale que ha hecho un vistazo, ¿no? Sí, me ha hecho también. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué va a hacer? A ver. Pepe, Pepe, por favor. ¿Qué vais a hacer? Pepe, aquí esto es una cosa que se hace en televisión, ¿vale? Se preparan unos sets, se llama set. Pepe, Pepe, Pepe. 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 Pepe, Pepe. Pepe, Pepe. Tú estás loco. De la cabeza. Pepe, Pepe. Pepe, Pepe. 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 Pepe, tú. Mira, te digo una cosa. Pepe. Tú no estás muerto Tú estás loco Dani, perdona Dani, perdona Dani Romina Pepe 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 Guárdalo, guárdalo Guárdalo, guárdalo Pepe Pepe, ¿qué has hecho? Escúchame una cosa, tú no estás muerto, tú estás loco ¿Quién es ese? Es el invitado, Dani Rovira, al que pedimos un aplauso normal, por favor ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No le manches! Espera, no, 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 no ¡No los ropas! Pepe ¿Me la puedes firmar? ¿Cómo te lo va a firmar? ¡Por bien, no! Por favor, por favor Pepe Sí Estoy más en la daña Estoy más en la daña ¿Me hacéis un favor, compañeros? La dejo quita y tú mueves ¿Podéis? Lo llevamos nosotros Venga, Pepe Venga, ya Llevaros a Pepe El toque Vamos Venga, y volvida Por favor ¡Oh, no!